Descartado, Fondo Blanque Azul confirma que Paolo Guerrero no estará en los planes de Alianza Lima para el 2023. Paolo Guerrero no llegaría a Alianza Lima la próxima temporada. Durante una entrevista para el programa Fútbol en América de América Televisión, Diego González Posada descartó totalmente el arribo del depredador a la victoria. No hay nada, ni conversaciones con Paolo, apuntó el directivo del Fondo Blanque Azul para las pantallas de América Televisión. Como se recuerda, Paolo Guerrero milita actualmente en el avaí del Brasileiro. Sin embargo, nuestro compatriota no la pasa bien en su club, ya que está peleando la parte baja de la tabla y, desde que llegó, no ha convertido ni un solo gol. Jairo Concha y Gino Peruzzi le dieron el triunfo al cuadro blanqueazul ante Cienciano y siguen con chances firmes de ganar el torneo clausura de la Liga 1 Betson 2022.